Que viva la vida, que siga la fiesta Partimos como siempre, cada semana con buena energía, buenas vibras, todo el fuá En Sabores, ¿Qué cocinamos? Hoy hablamos de un tema muy interesante Estuvimos con César Garrido, vocero de Furiosos Ciclistas, hablando de la ciclo-días ¿Qué más tuvimos, Pelay? Y por supuesto, estuvimos con una mujer maravillosa que ella es Ella es tarotista, numeróloga, vulcanizadora, domadora de perros, de perros galgos Después, las hace todas, ella es la gran, nuestra amiga, maravillosa ¿Cómo estás? Blanche, un aplauso para ella Y también hicimos una rica receta de verano Un amor de verano No, es que tiene una puta, no, es fantástico Señor director, en este momento ponga la receta en pantalla para saber cómo se hacen los tomates rellenos Sabores veraníos o tomates rellenos Necesitamos seis tomates, un tarot, un choclo humero y una taza de arvejas Aparte, necesitamos para esos sabores Necesitamos mayonesa, jugo de limón, cilantro, una lechuga hidropónica y aceitunas negras Todo eso es necesario para hacer esta receta En este programa, que se llama Sabores, ¿Qué cocinamos hoy? Por las pantallas de... ¡Zona Latina!